BBC Foaming 3D Míralo Ya te lo muestro Mira, viene como metro cuadrado Míralo, así Míralo Y en stickers Miren estos diseños De este color negro Blanco Todos acá Míralo, es el blanco Tan bonito Esto parece que fuera real Sí, ese es súper sobrio Y en todos los Olores Son cositas Que realmente Ay, sorry Gracias, chiquita Mira todos los colores maderables Y aquí viene la red Esto se despega Sí, esto se despega Esto es stickers Míralo Entonces ya Quedan los diseños Todo Y también, mira Está como en Y esto para palgar en las paredes Sí, claro Estos son para las paredes Para las paredes Estos se utilizan mucho Para las decoraciones Mira Y acá Un sinfín de diseños Para todos Ya eso De acuerdo Aquí Aquí Sí, sí, deco Gracias.